...salvando vidas. ¿Ustedes saben que el ser donador de órganos es convertirte en un héroe? Mauricio Islas, que lleva muchos años apoyando esta causa, habla de lo importante que es y lo que está haciendo al respecto para apoyar. Mauricio Islas, quien durante más de una década ha dedicado su vida a fomentar la donación de órganos, continúa esta labor bajo la iniciativa que creó junto a otros artistas. Se llama Padrino Transplante, que empezamos hace tres años, donde ya tenemos a 16 trasplantados, donde nos hemos apadrinado nosotros, Mauricio Ockman, Fernanda Castillo, mismo Piojo, Charos de Jalisco, el equipo Chivas, tanta gente que se ha sumado que hemos ya logrado apadrinarlos, porque a final de cuentas se trata de un asunto de salvar vidas, pero cuesta dinero. El actor mostró su interés por erradicar algunos mitos que giran alrededor de la donación de órganos. Donar es salvar vidas, el mito también de que, oye, si yo digo que soy donante, me van a desaparecer o me van a subir al quirófano, hay muchos mitos, yo los tengo, yo lo he pensado como persona, como ser humano. Durante los tres años de existencia de esta iniciativa, el actor ha sido testigo de exitosos casos. Un caso hace muchos años de una bebé de seis meses, de nacida, que necesitaba ayuda, necesitaba apoyo. Veo el caso de Carlos, que fue el primer trasplantado que se pasó y dijo, yo tengo necesidad, lleva diálisis, mis papás se dedican a vender quesadillas y no les alcanza para ayudarme. Y él dijo, a mí me dijeron que yo tenía derecho a la salud, porque es un derecho humano y no lo veo. Y es Carlos, es nuestro primer trasplantado, es mi ahijado. Y historias, todas son conmovedoras. Por lo que Isla no solo se ha sumado como padrino, sino también como donante. Sí, claro, yo soy donador. Sí, claro, nada, pues saben que soy donador y si es necesario. Y si yo puedo salvar vidas con mis órganos, que espero que cuando yo ya no esté aquí, mis órganos funcionen correctamente para ayudar a alguien. Mis córneas, mi corazón, mis huesos, mi piel, hay muchas cosas. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Me parece una labor maravillosa y un gesto sensacional el ser donador. Sí, parece mentira, pero seguimos muy atrasados en esa materia. Y para que puedas ser donador tienes que tener una tarjeta, tienes que estar inscrito, para que si falleces se puedan utilizar, ¿no? No pueden agarrarlos. Si tú en vida no dijiste que quieres donar los órganos. Oye, a ver, ¿qué no debería ser, pienso yo, obligatorio? O sea, vamos a ser reales. Estás muerto, ¿para qué quieres las córneas? ¿Para qué quieres el hígado? ¿Para qué quieres el corazón? Para nada. Ay, porque los humanos nos preocupamos por lo que hacemos en vida y muertos también. O sea, te preocupas cómo quieres que te entierren, qué se diga de ti, dónde quedan tus cosas. Pues también les preocupa dónde queden sus órganos. Yo creo que debería ser obligatorio. Yo también creo, pero seguimos todavía con muchas cosas y tabúes por falta de conocimiento sobre este tema. ¿Tú has pensado cómo quieres que te entierren y eso? No, para nada. Yo digo, si ya me morí, pues ya que hagan lo que quieran conmigo, ya que más da. Pero a uno le preocupa hasta eso. Ya no cabemos, que me cremen. Pues sí, lo que sea más propio. Pero la gente, queremos controlar lo que hacemos en vida, lo que hacen otros y lo que quieres que hagan tu gente cuando ya te moriste. No, pues está muy cañón. Yo de una vez digo, cuando yo me muera que me cremen. Ya no cabemos. Ya ni en los panteones ni en nada. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.